¡Eso! ¡Eso! Junio 1989 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dispara! ¡Anda hijo, dispara! Aquí tienes Ya tienes que adquirir más responsabilidad, Mike Tu padre era más joven que tú No soy mi padre, ¿sí? Sí Mírame, hijo ¡Mírame! Hay dos lugares donde estar en este mundo Aquí con nosotros O ahí dentro con ellos Si pierdes el tiempo pensando qué hacer Alguien más seguro va a tomar esa decisión por ti Pero no te darás cuenta Hasta que sientas el disparo entre tus ojos